Súbele al country Cuando pienses en mí Súbele al country Cuando te sientas mal Y todo cambia Lo vas a comprobar Súbele al country Para ser feliz Súbele al country Cuando tu corazón Necesite Hola amigos de Súbele al country Estamos transmitiendo desde la frontera Más capoita en México Ciudad Juárez Chihuahua Bienvenidos a un programa más Hola Eri, hola Cerrero ¿Cómo están? Muchas gracias Bien, ya di bien Pues a nuestro programa más De Súbele al country Creo que el primer programa que hacemos aquí en el estudio ¿No? Primer programa del 2023 Y ya se nos va Cerrero Les pedimos con un aplauso Aquí ahorita viene Él nomás va y viene El primer programa sí es el del 2023 Espero que todos hayan empezado ¿Verdad? Un año maravilloso Y que así siga Claro que sí Tenemos muchas sorpresas En este programa Y muchas sorpresas también en este año Iniciamos con una Que próximamente vamos a hacer Para el Día del Amor y la Amistad Sí Copa de la Amistad Súbele al country ¿Qué les parece? Así es que Sí, ¿verdad? Y vamos a empezar a mandar ya Este, los flyers De cómo se deben describir A qué teléfono Y todo eso va a estar bien padre Va a ser un Y así como se hacen concursos Entre valet Entre, ¿verdad? Que se hacen, este Exposiciones de baile De música Pues ahora se va a hacer Un, este Una copa de fútbol Sí, una competencia amistosa Precisamente por el Día del Amor y la Amistad Donde vamos a poder convivir Todos los ballets Grupos musicales También están invitados Deportistas de Rodeo En el cual van a formar sus equipos Y vamos a jugar Los partidos de fútbol Muy pequeños Que son de 20 minutos Cada uno Con 5 concursantes Cada equipo Y el primer lugar Se va a llevar Un atractivo premio Sí, gracias a nuestros patrocinadores Que ya se están apuntando ahí Entre más patrocinadores sean Pues más grande Va a ser el premio Para aquel ganador Que le eche muchas ganas Con el sol Con el cansancio Y con la tierra Pero a dar un buen partido De fútbol Y para festejarlo Claro Te invitamos A una convivencia Amistosa Sube de contra Y su primer torneo de corazones Invita a todos los ballets A todos los grupos de música Y deportistas de Rodeo Así que Forma tu equipo ¡Inscríbete ya! Familia y amigos Apóyen a su equipo favorito Y acompáñennos A compartir Estos momentos De muchísima diversión Mucho amor Y amistad Van a ser partidos De 20 minutos Y equipos De 5 jugadores No te pierdas Esta convivencia Con las estrellas countries Atractivo premio Para el primer lugar Estos partidos Serán grabados Para la revista Información E inscripciones A este número Ya sabes Subele al country Te invita Claro que sí Así que estén Muy al pendientes Muy al pendientes De Toda la información La información Que vamos a estar dando Aquí en Subele al country Y también queremos Invitarlos Para los programas De radio Que Ya tenemos Algunos programitas Empezando desde el lunes Empezando desde el lunes Con El pastor Felipe Hernández Con el programa De cabalgando con Jesús Es Con un mensaje Para el alma Y para el corazón Así es de que No lo olvides Todos los lunes En punto de las 8 de la noche De aquí de Juárez 9 de la noche Chihuahua Con este programa Que se llama Cabalgando con Jesús Con el pastor Felipe Hernández Así es Y luego continuamos El miércoles El miércoles A sus órdenes En el programa De Conte Hits También 8 de la noche 9 de la noche Chihuahua Con lo mejor De la música Conte en español Y Que me pidas tus canciones Vamos a charlar Y vamos a cotorrearle Y el padre Y luego Pues el jueves No podría faltar Ahí también El jueves A las 8 En punto de la noche Pues con Amor y Aguardiente Con nuestra amiga Aide y su servidora Yadida Donde es puro cotorreo Ahí tenemos temas diferentes Ahí donde Interactuamos con la gente Y pues así se hace El cotorreo Bien padre Así es de que No se lo pierdan Ahí Ah y también Nazville Collection En su programa Con el señor Armando Velázquez Pero esto es En sublealcoachirradio.com.mx En diferentes días de la semana Y repeticiones Pues perfecto Perfecto Y pues este Gracias a todo esto Gracias a nuestros patrocinadores Como Rincón Vaquero Mira que bonitas camisas Nos hizo el honor De regalarnos Nuestra amiga Rayito Rincón Vaquero Donde encuentras Toda la ropa vaquera De la mejor calidad Y a muy buen precio Rincón Vaquero Con el buen gusto De la ropa vaquera Muchas gracias A Rincón Vaquero Por estas camisas Están padrísimas Y las vamos a portar Con mucho 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 orgullo Así es Que te parece Si les damos Poquita más información Sobre los patrocinadores Y sobre nuestra amiga Rayito De Rincón Vaquero Claro Y no se muevan Porque hay una sorpresa De un ballet country De Chihuahua Chihuahua Vámonos Vámonos A patrocinadores Soy Ballet Country Rincón Vaquero Para vaqueros Y vaqueras con estilo Tiene para ti Playeras Cachuchas Accesorios Y un gran surtido De pantalones originales Para toda la familia Desde talla chica Hasta la más grande A tus órdenes En Casa Bonita En Avenida La Raza 6739 Pasando el puente Casi en frente De Fiesta Park Abrimos de lunes a viernes De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y sábados de 10 a 4 Rincón Vaquero En el buen gusto De la moda vaquera Búscanos en Facebook Como El Rincón Vaquero El Baúl de Cereza Es el espacio Donde encuentras de todo Uñas Repostería Bisutería Manualidades Según temporada O con temáticas especiales Para todo tipo de eventos Prendas tejidas Y mucho más Regala todo tu amor Con un detalle especial Conoce más En nuestro Facebook E Instagram Llámanos 614-235-4647 Con Vanessa Méndez El Baúl de Cereza Patrocinador oficial De Súbele al Country Hugo Vela Producciones Patrocinador oficial De Súbele al Country Muchas gracias a nuestros patrocinadores Les mandamos un fuerte abrazo Desde aquí Desde Súbele al Country Y vámonos A la música Y de antemano Les platicamos Que no se muevan Que ahorita tenemos Una entrevista Desde Desde una escuela De Baile Country Con nuestra amiga Yaneta Ahí en Chihuahua Ya no más que esté lista Y regresamos con ella Pero vamos a la música Así es Pues con nuestros queridos amigos De Súbele al Country Con el tema Con los ojos cerrados Vámonos Un estreno Súbele al Country Me llegaste al corazón No lo puedo negar Pensiste a la razón Ya no hay vuelta atrás Te convertiste en mi sueño En mi esperanza Me envolviste en tu cuerpo Tu amor me abraza Con los ojos cerrados Yo me entrego Pues confío en tus manos Convertiste en mi credo Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Yo te creo Pues estuviste a mi lado Donde estuve sediento Tu amor fue mi alimento En mi último aliento En mi peor momento Apareciste Y me hiciste Ver en el cielo Cuando me sentía muerto En mi peor momento Para el interior Tu amor es un niño En mi peor momento Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Te convertiste en mi sueño, en mi esperanza Me envolviste en tu cuerpo, tu amor me abrazaba Con los ojos cerrados, yo me entrego Pues contigo en tus manos, te convertiste en mi credo Con los ojos cerrados, yo te creo Pues estuviste a mi lado, cuando estuve sediento Tu amor fue mi alimento, en mi último aliento En mi peor momento apareciste, me hiciste ver el cielo Cuando me sentía muerto Cuando me sentía muerto Bueno pues, muchas gracias por este tema con los ojos cerrados de nuestros amigos De Zape, Zape Conce y un fuerte abrazo para ellos y todo el éxito Bueno pues vamos a irnos a lo que tanto nos ha mencionado Eri Con nuestra amiga Janet, ¿qué nos espera Eri? Vámonos con Janet, a ver qué nos platica ¿no? ¿Qué nos platica y de quién? Desde Chihuahua, Chihuahua ¡Yani! ¡Súbel al country! Gracias Ediberto, Yadi, un saludo bien fuerte, un abrazote Y miren, ¿dónde creen que estamos? Ahora nos encontramos, Yadi Sandoval contigo Saludos a todos, feliz año nuevo, feliz año 2023 Y qué mejor que empezar aquí, en una de las academias de Pater Estamos en Spolias Doradas Aquí tenemos a nuestra gran amiguita, Araceli ¿Cómo andamos ahora? Hola Yadi, muchas gracias por venir con nosotros a visitarnos Es un honor para nosotros que venerte aquí a nuestra escuela Nos llegó de sorpresa y la verdad que estamos muy honrados en verte aquí de visitarte Y así, ¿no? Muchas gracias a ti por darme las puertas Y hoy ya los traía así como que en la mira, el pasado martes empezaron Así es, chicos, estamos apenas en clase línea Las clases de pareja las vamos a comenzar en febrero Porque me sacaron instructora de viaje allá en los Estados Unidos Porque ya aquí estoy por ahí, publicaciones ¡Muchas gracias a ti por darme las puertas! ¡Gracias a ti por siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 Leo, ni que vengaselo, por favor. Leo, vengaselo. Sí, no, Leo, vengaselo, por favor, porque voy a aplicar lo que dijo Leo Cámaras. No, no, si no quiere venir a la cámara, a la cámara baile. Oye, Leo me dijo que nada, lo que sigue aquí es no salirnos, no salirnos del baile, entonces con las orejitas, ¿cómo bajan las orejas? Así. Permanezca, que permanezca bailando. Permanecer bailando, ese es el sueño, esa es la clave para poder lograr todo, ¿verdad? La constancia. Y aquí estaremos, entonces con mi también. Híjole, no. Yolanda. Yolanda, no, no, eres un alto que va a dar y dar un reconocimiento bien humilde, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Pero me encanta, tengo mucho de que aprender. Y aquí estamos, bien felices. Y así es como nos despedimos para nuestra revista de... ¡Súbamos, hombre! This is for all you sophisticated ladies out there. Mira, pues qué padre, ¿verdad? Qué padre trabajo y qué bonito trataron ahí a nuestra amiga Yanet. Todo en la escuela bien preparada, bien organizada. Este, muy padre, muy padre que ahí se la pasó a nuestra amiga. Claro que sí, ahí enseñaron ya a unos pasitos ahí a Yanet que se la pasó sensacional. Muchas gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de plasmar ahí nuestro recuerdito ahí en su muro de los recuerdos o de los buenos deseos. Muchísimas gracias a la directora, muchísimas gracias a los alumnos, muchísimas gracias a todos. Y los esperamos para que vayan ahí, se inscriban y aprendan a bailar. Perfecto, perfecto. Al rato entro yo. Ya que aprenda Yanet, entro yo. Perfecto, pues nos despedimos ya. Nos despedimos con música. ¿Con quién vamos? Vámonos con el señor de Fuego del Oeste. ¿Y esto qué se llama? El Cuervo. El Cuervo, un estreno también. Nos despedimos, muchísimas gracias porque ya sabes que donde hay baile, música y rodeo, ahí está. ¡Sube el alcon! ¡Sube el alcalde! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquellos momentos que pasamos juntos y sabes que el dolor lo puedes retener yo te cantaría en cada atardecer. Gracias por ver el video. ¿Sabes que no estoy tratando de entender por qué no estamos juntos? No quiero saber. Quiero verte otra vez bailando hasta el final de una noche lluviosa nada te importará ya que en la soledad trataba de volar pero aún no lo consigo sabes jamás te olvido. Si te vuelvo a encontrar no sé qué pasará y sabes que no quiero que te vayas de nuevo solía tener las alas rotas soy el cuervo que posaba en tu ventana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!